Awww, teatro de San Bení. Buenos días, caballero. ¿Me está molestando la lluvia? Por favor venga, pase. ¿Usted quiere ver acaso una obra realizada por un trio de idiotas? Sígame, por favor, por aquí. Ahorita las enteras son gratis. Aquí, a mano izquierda, podemos entrar a ver la obra. De acuerdo, de acuerdo. Aquí, por favor, en esta puerta. Usted pase. Mmm... excitante. Hola, hola. Ya volví, ya. Me llamo Armenehildo, ¿y usted? Me llamo Venustiano. Venustiano, ¿es usted el famoso Carranza? No. No. Qué pendejo, entonces. Si soy, si soy, si soy. No, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. ¿Cómo se atreve? Si, amigos, asesinaron a Venustiano Carranza. No se murió como en los libros de historia. Me hizo pasar por otra persona o algo. Qué fusilado, en qué nada. Hola, amigo. Oiga, oiga. Sí lo escucho. Oiga. Espéreme, espéreme. Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Cuál es tu nombre? ¡Ya vuelvo! ¡Ah! Ok, ya vuelvo. Mucho gusto. Me llamo Enorme de Gildo. Matías, ya vuelvo. ¡Desgraciado! ¡No, no! ¿Cómo no? Me queda. Adiós. Chicaballo feo, hijo de su puta madre. ¡Hola, señor! Estoy buscando a una mujer. No sé si la ha visto por aquí. ¿De casualidad es esa de allá? ¡Ya te hago! ¡Ya te hago de cablón! Oiga, oiga, oiga. ¿Quién es usted? Explíqueme, ¿qué está pasando, señor? ¿Quién es usted? A ver, les explico todo. Mi nombre es Erick Hernández. Oh, Erick Hernández. Así es. Esta mujer asesinó a mi mamá. Yo no hice nada. ¡Qué desgraciada! La cosa es que esta mujer es Laura y se parece mucho a ella. Así que yo confío que es ella. Son tiempos muy difíciles, ¿usted sabe? ¡Pute quieta! ¡Ah! Espera, espera, espera. Necesito saber si tiene pruebas de ello. Ayúdenme, yo no hice nada. ¡Ah, sí, a ver, acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga, por acá! ¡Ah! ¿Para dónde fue? Perdón, es que estoy muy idiota y no puedo voltear los ojos. A ver. Eh, déjeme lo explico. Esta es una foto de la mujer, ¿la ve? ¡Oh! ¡No mames, igualita! Es ella, totalmente. A ver, a ver, déjeme ver. Acá fue usted. Eh, espere. Pero perdía el papel. Esto es usted, totalmente, ¿no? Ah, pues sí soy yo. Bien. ¡Mátame, mamá! ¡Mátame, mamá! Ahí le dice perra. No, era una perra. No, era una perra. ¡Ah! No me daban de comer zanahoria. Agárrela, agárrela. Ahí voy, ahí voy atrás de ahí. ¡Ah! Ahí voy, ahí voy. ¡Venga acá, maldita señora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está armada! ¡Está armada! ¡Yo también, yo también! ¡Con mis puños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga pa' acá, maldita señor! ¡Venga acá! La vamos a llevar ante la justicia. ¡HATE WOMEN! Ahí está. Eso, eso, eso. ¡Maldita, maldita, maldita, maldita! ¡Ah! ¡Se para fin se hizo justicia con mi madre! Muy bien, perfecto. Ahora hay que hacer lo que quiera con este cuerpo. ¿Puedo hacer lo que quiera con este cuerpo? ¡Oh, lo que quiera! ¡Ah huevo! ¡Buenas, campesino! ¡Hola, buenas tardes! ¡Jajajaja! ¡Le dígame! ¡¿Le dígame?! ¿Necesita algo?! Hace rato escuché algunos disparos por esta zona y según lo que me comentan es que mataron a una mujer. Mire, yo soy el oficial este anti-machismo. ¿Sabe quién hizo eso? ¿Qué dijo? Yo soy el oficial anti-machismo. Antes de los momentos se acaban de platicar que mataba hasta una mujer. ¿Qué? Usted. Yo soy el oficial anti-machismo. ¿Qué pasó de usted, señor, verdad? ¿Cómo? ¡Ah! Disculpe, disculpe, disculpe. ¡Ah! 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 ¡Calmado! ¡Hijo de su puta madre, espérense! ¡Me reventó una pinche dinamita! ¡Hace cinco meses! ¡A un lado de la cabeza! Ah, me disculpase. ¿Qué dijo? Es que con toda esa barba no le puedo oler los labios, señor. Que la señorita de aquí al lado diga que... 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 que está diciendo, por favor, porque no lo escucho. Dile que es un pendejo, por favor. Dice que eres un pendejo. La tuya lo será más, hijo de puta. Ey, yo no dije eso. La señorita se está burlando de usted. Dice que totalmente... ¡Eh, se entendió! ¡Se entendió! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Es falso a la verga! ¡Aaah! 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 Con su puta madre, mataron a un sordo. ¡Malditos perros asquerosos! ¡Me lleva la corriente! ¡Ayúdenme! ¡Sáquelo! ¡Aaah! ¡No lo saco! ¡Yo lo saco! ¡Yo lo saco! ¡No se asusten! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Espera, yo vine a buscar a mi hermano. Somos gemelos. ¿Y por qué tu hermano estaría en el agua? Debes de tener mucho cuidado, muchacho. No, no. Me cae el agua. No seas pendejo, señor. ¡Eh! ¡Quiero saber! ¡Compórtese! Vine a buscar a mi hermano. Es sordo. Y lo perdimos hace tres horas. ¿Dónde fue la última vez que lo vio? Él vino supuestamente a pescar, pero vengo y no lo encuentro. Pero como yo no sé nadar y estoy medio baboso, pues aquí ando, ¿no? Lamentablemente, amigo, aquí no es zona de pescar, ¿sabes? Es una zona de fuerte corriente y los peces no pasan a menú por aquí. Eso explica por qué nunca tenemos comida. ¿Está usted seguro? Se revisa el agua para que vea. A ver. ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Lleva la corriente! ¡Que me ayuden! ¡Hijos de puta! ¡Aaah! ¡Primo! ¡Primo! ¡Lo encontré! ¡No digas nada! ¡Oigan! ¡Mi primo estaba aquí dormido en el agua! ¡Me ayudan! ¡Amigo! ¡Diga! Este primo lo acabo de ver. Este... Pensábamos que era un mito. Nos dijo que era un avatar del agua y que era parte de Atlantis. Cree que estoy pendejo. ¡Ah! Le estoy comentando la verdad. ¡Ah! Está tan bien por no apoyar. ¡No! ¡No! Y ese caballo me la pela. ¡Ayuda! 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 ¡Mi caballo está fuera de control! ¡Alguien! ¡Ah! 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 Ese caballo me la pela. ¡Señor! 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 ¡Oh! Muchas gracias por regresar a mi caballo. ¿Sabe cómo se arregla un caballo de estos? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Desgraciado! ¡Ayúdenme señorita! Guys.. Where are you at? Hola. ¿Hablas español? Uh.. Un pequeño. I am looking for... my friends. They were... up here... Umm... Eh... Amigos? involved in the language But... Not anymore. ¿Qué le pasó en la cara al atropelló un tren? ¿Qué está mal con mi cara? Oh, ese es el carro, ese es el carro Um, un tigre se fue justo encima Oh, oh, es un cazador ¿Qué? Cazador, eh... ¡Bium, bium! ¿Animales? ¿Animales? Ah, I am... Ah, un cazador Sí, soy cazador ¿Qué caza? ¿Qué tipo de animales? ¿Como ese de allá? No, ese es mi cazador de amigos Aparentemente, su cazador está armado de una uva Así que, mi amigo, estarás aquí No sé ni siquiera de dónde es, la verdad Apenas se lo entiendo No hay pesitas minas en camino Vamos pesita, muesterse ¿Qué? Si se va por ahí, se va a caer ¿Se vuelve, pesita? ¡Oh, oh, oh! ¡Gárralo, agárralo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Acerques a la orilla! ¡No nada contra el corriente! ¿Qué? aquí venga ah, 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 ah oh gosh ¿sabes inglés? yo estaba, yo estaba seguiendo un pecho, yo creo en Dios el pecho aparentemente fue llevado a mis amigos pero solo perdí la pista y no sabía donde es el pecho está loco pues dijo que se quiera comer al pez Y que empecé a ser a su amigo de Dios Ah, cabrón Bueno, pues vamos a tener que cuidar de él, ¿no? En otro caso se nos vuelve a caer Soy niñera para andar cuidando a un pinche señor Por favor, necesito su ayuda Yo no sé absolutamente nada de inglés ¿Dónde encontraste a este idiota? Ya le había dicho yo que me lo encontré en una colina de por allá Él bajó y estaba gritando Algo como Gaze, ¿sabes? Te está dando problemas No, no me está dando problemas Es como mi libro de los problemas No, no, no Sé que ustedes las mujeres aquí Son, son Tranquila, tranquila Mi amigo siempre quería ser un monstruo ¡Aww! ¡Está bien! ¡Oiga! ¡Eso es un pecho! ¡Eso es un pecho! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué fue eso? ¡Oh, ese hombre sabe cómo ir a caer ¡Ahí, si vamos por allá en ese camino que se vea el fondo ¡Llegaríamos al fondo! ¡En ese camino de él! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se vaya! ¡Ahí, de verdad con esto! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Quieto! ¿Qué? ¡No se vaya! ¡No, no, no hay ningún pez! ¡No! ¿Sabe? ¿Sabe? Estoy harto Estoy harto ¡No, no, 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 no! ¡Espere! ¡Lo vamos a llevar a un pueblo y ahí se va a ubicar! ¡Ahí está el pecho! ¡Aww! ¡Pero! ¡Ey, ey, ey! ¡Señor! ¡Ah! ¡Agárralo! ¡Solo queremos ayudar! ¡No me hagas más! ¡No me hagas más! ¡No me hagas más! ¡Estoy tratando de encontrar a mis amigos! ¡Aww! ¡Venga para acá! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Mire! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡No, mi amigo! ¡Espera! 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 ¡Señor! ¡No se mueva! ¡Lo llevaremos al pueblo más cercano! ¿Sabe hacia dónde está el... el... el pueblo? Dijo que siguiendo por la colina de acá enfrente, ¿cierto? ¡Aww! ¡Esta madre! ¡Esta mierda! 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 ¡Sabe yo un momento de acuerdo! ¡Si estoy no! ¡Qué carajos! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos señorita! ¡Vamos! ¡Es usted una muy buena persona! ¡Muchas gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Le dan miedo a las alturas? ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Hija! ¡Oh! AHHH aun me ayuda esta babysitosa el cigarro huele mal ehhh este tiene hambre ¿19 Food? ¡sigame! Muy bien después de esto seguiremos con la búsqueda de sus amigos de acuerdo ok ya estamos abandonados Se esta robando su caballo señorita es aqui ya estuvo ey ey señor ¿Qué? ¿Estás mirando? ¡Ah! ¡Ya se robando a mi caballo, eh! ¡Ya se robando a mi caballo, eh! ¡Oh, no! ¡No puede! ¡No mandé a dormir! ¡Vamos a dejarlo en el hotel! De acuerdo. Tenemos que darle algún baño o algo. ¡Ah! ¡Ah! Está a punto de despertar. Este, creo que salió al baño. ¿Ah sí? ¿Dónde está? Eso fue un baño fresco. ¡Hey, hombre! Soy Hunter. ¡Tranquilo! Oiga, sé que usted no pertenece aquí. Pero eso no quiere decir que usted pueda estar golpeando a distra y siniestra a las personas del pueblo. ¿De acuerdo? ¡Ese de ahí es mi tío! Mi tío Arnoldo el Pelón. ¿Lo ve? ¡Ese es mi tío! ¡Ese es mi tío! ¡Ese es mi tío! Creo que una señora necesita ayuda aquí. ¡Ah, ah! ¡Señorita, señorita! ¡Todo está bien! ¡Ah! ¡Ruede, ruede, señorita! ¡Ruede! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Why the fuck! ¡Ese es mi tío! ¡Maldito desgraciado, maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! Hijo de su puta madre, órale pendejo Eso te pasa por hablar inglés en un mundo de español Oiga Usted está muerto Listo, final del episodio El gringo que buscaba a sus amigos murió asesinado Por un cazarrecompensas Ah, era buscado Se le ponía 5 estrellas y 98% de calificación en Rotten Tomatoes Esta obra estuvo excepcional Nunca había visto una obra de tal calibre en mi vida Muy buenas ¿Qué le pareció a la obra? Estuvo exquisita, ¿verdad? Excelente, muy exitante De calidad superior a la habitual Muy bien, me gustó Me gustó su reseña Y de eso fue todo gratis ¿Saben? Oh, gratis Lo espero aquí a la próxima Oh, perfectísimo Esperemos que tengan una obra preparada para nosotros pronto Aquí estaremos De acuerdo De acuerdo Me parece correctísimo No, no, no No puede ser Fallé Fallé ¡Ah! Nuestro cliente es satisfecho Ah, cabrón ¿Sigues aquí? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no te ha sido la chingada? Bueno, no pasa nada Ahora, en exclusiva Para ti Que te quedaste a ver ¿Por qué chingados le sobraban dos minutos al video? Te traemos un capítulo extra Que es de puro roleplay Sin sentido Pendejas que salieron por ahí Pero está bastante divertido Así que Espero que te guste Y muchas gracias por el video hasta este punto Y nada Nos vemos otro día con más ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Super Sonic Fly! ¡No! ¡A que no sabes! ¿Qué crees? ¡¿Qué creaste?! ¡Super Sonic Fly! ¡Lonche! ¡Espera! Ahorita ya ¡Ah! ¿Cómo por qué me matas, güey? Es que me cayó un feo en frente ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta madre! Michael Jackson estaba muerto Michael Jackson Un tobogán Un tobogán Aquí A ver ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Berito boganoso! ¡Berito boganoso! ¡Oh! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡No! ¡Eres un pendejo! ¡Pinche cuerda barata! ¿Dónde la compraste, güey? ¿En las calzadas o qué? ¡A la verga mejor! ¡Ahora sí, mujer! ¡Mujer! 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 ¡Pendejo! ¡Perro! ¡Perro! ¡Pinche vieja cabrona! ¡Pinche vieja cabrona! ¡Te voy a arrancar el moño y me lo voy a poner en el pito! ¡Ale, pinche pendeja! ¡Órale, estúpida! ¡Hola! ¡Ay, güey! ¡Un fantasma la ves! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Uuuu! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Pinche morro castroso, hijo de puta! ¿Sabes qué hacen los fantasmas? ¡Chuparte el pito! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Sí, me va a scaric... ¡Ahhh! ¡Venota! ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ahh? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ahójate con él! ¡Ahójate con él! ¡Noo! ¡Noo! ¡Todo son igual! ¡Ahh! Gracias por ver el video.